No podemos permitir más. ¿Qué le va a pasar a Morena en este proceso electoral? Quienes están en la palestra diciendo que son las únicas opciones ante la ciudadanía son los que ya dijeron que son las únicas opciones en el 2018. Fíjate, he compartido una fotografía donde está Antares Vázquez, está Ricardo Schiffel, está Miguel Ángel Chico Herrera y está Ernesto Prieto. Hoy es la misma fotografía. Ernesto Prieto Ortega, Antares Vázquez, Ricardo Schiffel y ahora el lugar de Miguel Ángel Chico lo ocupa Bárbara Botello. Necesitamos verdaderamente que den apertura a la sociedad civil. Yo he estado trabajando en la sociedad civil, en la ciudadanía. No me he prestado a estar dependiendo de cargos públicos o montándome en cargos públicos o montándome en la dirigencia y secuestrando la dirigencia para hacer valer mis caprichos personales. Lo hago de la forma más ética y honrada. No es posible que además esto se preste para que haya burla de la ciudadanía cuando debe haber el reconocimiento y el respaldo a quienes como ciudadanos acreditamos con derecho todo lo que pide una solicitud para participar en el ámbito de las políticas públicas aquí en el estado de Guanajuato. ¿Qué pasa con el partido de Morena? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el resultado que se espera? En el 18 no pesó ni la marca de Morena, no pesó la figura de Andrés Manuel López Obrador y no abonó que un panista, Ricardo Schiffel era diputado federal del PAN cuando salta de pronto a hacerse, a embolsarse el movimiento de una forma muy sencilla porque otros morenistas querían impedir que Miguel Ángel Chico Herrera se quedara con la candidatura a la gubernatura. Y finalmente ahí están los resultados. Después vino la oleada, ya Andrés Manuel López Obrador tiene el poder, nombró a su delegado, nombraron a sus subdelegados, a sus encargados en los programas sociales y donde está el agradecimiento pues de toda la ciudadanía, de toda la sociedad por estos programas que vinieron a cambiar por completo el panorama de la República pero sobre todo aquí en el estado de Guanajuato. Es la misma votación, apenas alcanza a meter un regidor en los ayuntamientos, uno o dos y luego se prestan estos regidores a estarle aplaudiendo al alcalde en turno panista por miedos o por compensaciones o por complicidades. En vez de estar poniendo énfasis en lo que yo mismo desde el propio debate que ejercí en 2018 estuve advirtiendo de las componentas entre estos poderes que controla arbitrariamente el panismo. Ahí están los resultados. En el 2021 se volvió a perder todo. Y toda nuestra lucha y toda nuestra convicción y todo nuestro respaldo al movimiento ha servido en el estado de Guanajuato para que sigan andando los mismos en las plurinominales y pocos espacios se ganan por la votación de la gente. Estos cuates se ponen allá de acuerdo arriba para decir quién va en las plurinominales y hacen estas prácticas de la tómbola y de la suerte. Eso también me lo hacía. Y de pronto salen los más convenientes a la cúpula del partido político. Hoy no pueden estar lucrando con el 2 de octubre y que con la juventud y que con la sociedad civil porque además para eso invitaron también a Tatiana Cloutier por lo que representa a Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier representa justamente la labor del maquillo de su padre, de Manuel Cloutier, que en su momento empoderó a la gente, empoderó a la ciudadanía para que participara en el ámbito de las políticas públicas. Se les olvida que en Guanajuato se ha dado la mayor cruzada por la democracia, por la lucha, y eso facultó a que sigan permaneciendo los panistas. Finalmente Fox llegó al panismo por invitación desde la sociedad civil como empresario por invitación de Manuel Cloutier, del maquillo. Y de igual forma han metido otros personajes del ámbito académico como Romero Higgs y eso ha facultado a que el panismo de pronto hubiera alcanzado a ganar y a convencer la opinión pública. ¿Qué fue lo que acabó con el panismo? Haber metido a priistas, haber convenido a priistas, haber facultado y hecho complicidades con los mismos políticos de siempre. Cuando eso la gente observó, se decepcionó. Y entonces lo que pasó fue que ya decidieron, ya estábamos en México hartos del bipartidismo, de esta complicidad y de esta simulación. Pero lo que pasa en Morena es que está sucediendo mucho del fenómeno tradicional del gatoparrismo, que todo cambie para que todo siga igual y siguen los mismos políticos de siempre. Sigue ahí de senador Osorio Chong, está de senadora Claudia Ruiz Macié, están los mismos, está el diputado Romero Higgs, los amigos de Fox, están en el poder.